Quiereme Quiereme, como se quiere sin querer, sin más razones que los sentimientos que te empujan sin secreto solo Quiereme, y ábreme tu alma, no escondas los temores que hay en tu corazón Quiereme, y estrecha hasta distancia, abrázame de nuevo, confía en el amor Pero júra, júrame, que el veneno de tu piel, no me explicará mentiras, no se alejará otra vez Pero júra, 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 júrame, que la sombra del ayer, no se vestirá de duda si me vuelva aloquecer Quiereme, pero sin rencones, si alguna vez cerramos, fuimos dos, que discutíamos sin darnos cuenta Quiereme, con ganas y ambiciones, quiero recuperar lo que sentimos, crucemos de una vez la puerta Quiereme, y ábreme tu alma, no escondas los temores que hay en tu corazón Quiereme, y estrecha hasta distancia, abrázame de nuevo, confía en el amor Pero júra, júrame, que el veneno de tu piel, no me explicará mentiras, no se alejará otra vez Pero júra, 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 júrame, que la sombra del ayer, no se vestirá de duda si me vuelva aloquecer Júrame Quiereme, y ábreme tu alma, no escondas los temores que hay en tu corazón Quiereme, y estrecha hasta distancia, abrázame de nuevo, confía en el amor Pero júra, júrame, que el veneno de tu piel, no me explicará mentiras, no se alejará otra vez Pero júra, 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 júrame, que la sombra del ayer, no se vestirá de duda si me vuelva aloquecer Quiereme, y júrame, porque este bien nacido, saberá quien se ha querido mi piel Quiereme, y júrame, este amor es mi alimento, ven aquí ya habrá mal Pero júra, júrame, que el veneno de tu piel, no me explicará mentiras, no se alejará otra vez Pero júra, 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 júrame, que la sombra del ayer, no se vestirá de duda si me vuelva aloquecer Quiereme, pero no me fijas, quiéreme sin aires de grandeza, ni condiciones, solo entrégate Y quiéreme, como se quiere, sin querer, sin más razones La futura guañadora de Operación Triunfo XXV Bueno, ahora sí, 10 minutitos para vendreis estos operantes de Bingo por las Padrillas 2015 Nos hemos adelantado un año, son 2015 ya, están recreando bienes para hacer unas festes de la Santa Teresa con Déu Manet ¡Bones festes a dos! ¡Bones feste 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 a dos!